¿Qué es la investigación de la vida cotidiana? Para mí investigar es plantearse una pregunta y encontrar los mejores recursos para poder responderla. Investigar también para mí significa el hecho de poder descubrir o redescubrir o ampliar un campo de trabajo, de interés, que se puede aplicar a varios ámbitos de la vida cotidiana o de la vida académica, de la vida laboral, de la vida, podría decir, cualquier pregunta es buena para investigar. Investigar es obtener conocimiento, para lo cual hay que seguir una serie de métodos con rigor científico que nos van a dar una cantidad de información, pero que esa información no solamente es obtenerla, es tener la capacidad de análisis, de síntesis y de poder interpretar esa información para generar una nueva teoría. La investigación es un instrumento de aprendizaje, es un instrumento de desarrollo de conocimiento. Es un mecanismo por lo que los profesores nos hacemos mejores profesores y los estudiantes se hacen mejores estudiantes. Investigar es buscar respuestas a preguntas que nunca hemos contestado bien antes. Híjole, es una pregunta un poco difícil, porque puede haber una respuesta muy profunda y una respuesta muy formal. Yo creo que en el fondo investigar no es más que de un modo riguroso tener la claridad de dónde están mis intereses, en el fondo mi curiosidad. Y entonces encuentro algo distinto que ayuda a la humanidad de alguna manera. Y luego desde la cuestión más formal que ha ocurrido en Occidente es que todo aquello necesariamente tiene que tener un resultado. Y este resultado lastimosamente ha entrado dentro del mundo de la papelocracia, es decir, de las publicaciones. ¿Qué es investigar? Investigar es ser capaz de ser curioso y esa curiosidad me sirve a mí, sirve a los demás. Y hace que avancemos en este camino, en este pequeño planeta azul como diría Madruga. Para mí, investigar es entrar en un proceso donde se busca responder a preguntas o problemas. Investigar es también entender el estado de otras investigaciones y teorías en el área, reflexionar y jugar con estas ideas. Y muchas veces involucra trabajar con datos en búsqueda de patrones y dar solución a problemas en nuestro entorno. Investigar es la esencia de toda la universidad junto con la docencia y las dos son inseparables. Pienso que investigar es una forma de llegar a la verdad. Estamos rodeados de varias preguntas en la humanidad entera, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué tenemos inteligencia? ¿Por qué nos parecemos a otros seres? Etcétera. Entonces, investigar es una manera de llegar a responder esas preguntas, llegar a la verdad. Es la mejor manera de llegar a la verdad y esa verdad está contenida en las ciencias. Investigar es generar conocimiento. Si lo miramos literalmente desde el punto de vista conceptual, ¿no? Para mí investigar es siempre curiosidad por saber cosas nuevas, por saber, por responder preguntas, por descubrir cosas. Y no siempre es descubrir cosas, sino también saber usar las cosas que se conocen y darle una aplicación que le sirva a la sociedad. Investigar es descubrir cosas nuevas, generar nueva información, resolver problemas de la gente, ver los problemas de una forma diferente, creativa, tratar de buscar estrategias que sean innovadoras. Y todo esto encaminado finalmente a mejorar la calidad de la vida del ser humano y del planeta en general. Investigar es una parte muy interesante que busca encontrar nuevo conocimiento. Es responder a esta gran pregunta de qué somos, por qué estamos. Y las ciencias tienen instrumentos muy interesantes de llegar a esa verdad, que es el método, el método científico. A través del método, la comprobación, la experimentación, la reproducción de fenómenos, uno puede estar seguro que lo que estás investigando es la verdad. Ahora, ninguna verdad es eterna. Entonces, las verdades también van modificándose en la historia. Lo que es verdad ahora puede ser modificado mañana con nuevos conocimientos. Entonces, la importancia de la investigación está justamente en cada vez enriquecer más el conocimiento. Hay mucha política en el mundo, hay muchas opiniones, hay muchos puntos de vista. Y el proceso de investigar es una de las pocas maneras que tenemos para dar un poco de objetividad a eso, asegurar que nuestras opiniones están basadas en algo real. Entonces, investigar es buscar un poco de objetividad. La investigación en el contexto de la universidad llena el requisito para que una institución sea llamada universidad, es decir, creación de conocimiento. Cuando nosotros estudiamos una enfermedad o el estado normal de una persona y lo hacemos de una forma crítica y con criterio, eso hace que eventualmente se generen nuevas ideas, nuevos pensamientos sobre los fenómenos de enfermedad o sobre los fenómenos de la normalidad. Y eso va a llevar a que se cree mayor conocimiento. Y eso es la esencia de la universidad. Crear nuevo conocimiento que lleve a resolver los problemas que tenemos como individuos, como sociedad. Investigar tiene un impacto directo sobre la calidad de vida y equilibrio de nuestra sociedad. Investigar también nos ayuda a autoeducarse y ampliar el conocimiento sobre procesos y fenómenos en nuestra sociedad. Si no investigáramos, el hombre no sabría por qué de las cosas y creo que la naturaleza humana nos hace muy curiosos. Eso sí, la naturaleza humana nos hace ser investigadores por naturaleza. Siempre queremos saber las cosas y la investigación es una manera formal de hacerlo para documentarlo y para que luego conste y la humanidad lo tenga para siempre. Porque hay muchos descubrimientos que se han hecho a lo largo de toda la vida y luego no figuran en registro. Es importante obtener conocimiento porque ese conocimiento será la base para que a largo plazo se pueda, de cualquier manera, mejorar la calidad de vida. Para poder desarrollar un medicamento se necesita conocimiento base. Entonces, en algún momento se va a poder obtener un beneficio de todo el conocimiento. El conocimiento ya es un beneficio. Para mí es importante investigar porque la vida cotidiana de los seres humanos es siempre, no es estático, es algo que se mueve, es algo que está en constante cambio. Entonces, siempre van a aparecer preguntas, aun cuando uno pueda pensar que las preguntas siempre se las han planteado y son las mismas. Yo creo que los tiempos actuales siempre van a hacer que esas preguntas tengan actualidad y en esa medida es necesario movilizarse y tratar de responderlas. Es importante investigar porque eso nos ayuda a solucionar nuestros propios problemas y no tenemos que recurrir a nadie. Adicionalmente, siempre es importante tener una visión propia de la problemática local propia y dar las soluciones de una manera propia, no que alguien nos dé solucionando los problemas. Básicamente es muy importante porque las personas, desde que empezamos a poblar la tierra realmente, queremos descubrir nuevas cosas. Queremos resolver problemas y en la resolución de esos problemas se genera una serie de actividades para encontrar respuestas a todas nuestras interrogantes. ¿Por qué es importante investigar? Porque yo creo que primero responde a una de las cosas de todos los seres humanos, responde a una curiosidad que tenemos dentro. Y segundo, porque creo que nos ayuda a ir creciendo como seres humanos. Si ustedes vemos la ciencia formal y positiva, ayudó mucho al ser humano. Por ejemplo, en la medicina o en las ciencias sociales. Entonces, son herramientas que por nuestra inteligencia y nuestros sentimientos y curiosidad ayudan al ser humano. Esa es la ayuda fundamental. Y luego, pues es un requisito académico también. Entonces, es como parte de la vida académica de quienes entran en esta carrera docente universitaria. Un buen investigador tiene que ser un estudioso. Un estudioso de la ciencia, en cualquiera de las ramas que sea esta, y que sea crítico de frente al conocimiento. El conocimiento nunca es estático. Y nosotros, mientras más conozcamos de algo, nos acercamos a la verdad, que es la búsqueda que todo investigador debe tener. Entonces, la crítica, la curiosidad, el apasionarse por la rama de la ciencia que se esté investigando, hace que da las características de un buen investigador. Bueno, tiene que ser una persona reflexiva, tiene que ser organizada, tiene que tener buena capacidad de análisis, de síntesis, tiene que ser objetiva, tiene que ser honesta, responsable. Sobre todo, debe tener una gran disponibilidad de tiempo. Hay una serie de sacrificios que están asociados a la investigación, pero realmente es muy grata la actividad y los beneficios que se pueda obtener de ese conocimiento. La primera es ser curioso, tener intereses. Luego de eso, tener sentido común. Luego de eso, tener creencias. Porque todo investigador en el fondo se lanza hacia lo que cree. Desde una hipótesis complicadísima hasta una construcción de algo conceptual implica una cierta creencia, tal vez no entendida y bien formulada. Y luego de eso, una rigurosidad en el camino, una fidelidad hacia lo que hace y un compromiso ético, personal y social. Un buen investigador tiene que ser persistente. Investigar no es fácil. Y encontrar respuestas a preguntas difíciles tampoco es fácil. Entonces, la persistencia es algo muy importante en un investigador. Y también tiene que ser una persona creativa. Tiene que tener visión. Porque tenemos que hacer preguntas interesantes. Si hacemos preguntas aburridas, no vale la pena investigar. Eso es lo más difícil, porque somos personas. Entonces, las personas tienen inclinaciones por una u otra ciencia. Tal vez lo que necesitas es disciplina. Disciplina para hacer tus trabajos, para investigar, para leer, estar actualizado en las cuestiones que están de moda o en las cuestiones que tienes duda en el conocimiento. Entonces, pienso que ese es un poco el camino. O sea, que cómo hacer buena ciencia. Necesitas más cosas. Necesitas tecnología. Necesitas inversión. Necesitas grupos de trabajo formados. Interrelación con otras personas. Entonces, el investigador no es solo. Ahora, lastimosamente, no es solo. Antes, los investigadores incluso manejaban las ciencias comunes. Eran filósofos también. Ahora, ¿no? Necesitas grupos de investigación que te apoyen. El conocimiento es tan grande que solo no puedes. Un buen investigador tiene que tener varias características. La primera es que sea una persona optimista, porque la ciencia está llena de muchos retos y de muchas dificultades. Tiene que ser una persona que esté preparada para buscar alternativas cuando las cosas no son como uno espera que sean, porque esa es la investigación. Si tuviéramos la respuesta, no investigáramos. Pero además hay que saber trabajar en equipo y hay que tener una fuerte convicción de tener ganas de enseñar. Porque si no enseñamos lo que hacemos, no estaríamos haciendo la ciencia. Seríamos unos aislados, investigando en el sótano de una casa, como en la época de los investigadores antiguos. Y ahora la ciencia es totalmente diferente. Si estamos hablando de la investigación en el sentido más académico, más formal, yo creo que un investigador, antes que nada, debe ser extremadamente curioso. Es como, para mí, el referente mayor es el niño. Porque el niño investiga y el niño es extremadamente curioso. Entonces, para mí, la principal característica es esa curiosidad, que debe estar enmarcada dentro de un ámbito de método, una metodología, un método de investigación bastante claro, coherente y preciso. Y debe ser también como rasgo importante para un investigador, la honestidad intelectual. Una buena o un buen investigador tiene que ser curiosa o curioso para no quedarse repitiendo lo que ya existe. Tiene que ser metódica o metódico para asegurar que los datos del estudio están bien cuidados y clasificados. Tendría que ser ética o ético para trabajar de forma respetuosa, legal y justo con los datos y o los seres que forman parte del estudio. Y finalmente, es importante que un investigador o una investigadora sea abierta o abierto a que las respuestas no siempre sean lo que inicialmente teníamos previsto. Un buen investigador debería ser alguien un poco escéptico, por un lado, pero debería ser también alguien un poco soñador, en cierto sentido, que siempre esté persistente, tratando de una búsqueda constante de cosas, tratando de buscar soluciones. También es muy importante el hecho de que pueda interactuar de una manera racional con un equipo de gente que le ayude, no ser egoísta, tratar de compartir las ideas, mirar los puntos de vista de otras personas y ser muy dedicado. Los investigadores somos personas muy curiosas y observadoras. Entonces, basado en eso, esa es una de las cosas más importantes. El observador trata de encontrar soluciones y problemas, primero problemas y luego encontrar soluciones a esos problemas. Pero adicionalmente, necesitas ser creativo, una persona que trabaja mucho, que le gusta estar metido entre los libros, eso no es para asustar a ningún estudiante, sino cuando te interesa algo, te vas a meter de lleno entre libros, documentos, que puedas encontrar. Creo que ahí hay una cuestión de inclinación personal. El tema de la investigación, el cómo te llena el hacer investigación, creo que es una cuestión de inclinación personal, de aficiones, de preguntas que te has hecho y que cada vez vas viendo que la ciencia es un buen camino para responderte preguntas. Y luego te encuentras con la ciencia por sí misma, que la ciencia te guía también por caminos, o sea, qué quieres responder, a qué intereses tienes o quieres defender, porque la ciencia no es neutra. Entonces, uno va buscando un camino para ir también adecuándose a la sociedad, ayudando a las sociedades a que avancen con el conocimiento que tú puedes aportar a través de la investigación. Entonces, creo que todo eso es parte del quehacer de un científico. Porque soy curioso. Creo que fundamentalmente eso. Y finalmente hay momentos en que cuando uno, el gusto parece que no está en la línea de la mirada, aunque esté escondido por abajo, también nos queda el que hay que hacerlo, por el camino en el que hemos optado también por gusto y por cariño. Entonces, a veces nos mueve también esto, ciertas cosas que hay que hacer por uno mismo, por el camino y por los demás. Son dos cosas, entre el gusto y una cierta obligación cuando uno ya está en el camino. Cuando uno toma ciertas opciones en la vida, estas opciones llevan a ciertos compromisos ulteriores. La investigación para mí es una parte muy importante en mi vida. En realidad, porque me hace sentir una mejor persona, porque puedo resolver problemas que tienen otras personas. En mi caso, soy médico y hago actualmente investigación en la parte microbiológica. Y todo esto nació porque empecé a ver que muchos individuos necesitan soluciones a sus problemas infecciosos. Entonces, la única forma de resolver esos problemas es entendiéndolos. Entonces, me encanta investigar porque quiero entender cosas que todavía no están resueltas. Y eso tiene que ver con la solución de problemas y enfermedades que padece la gente en nuestro país. A mí me gusta investigar porque cuando encontramos algo, la respuesta a una pregunta. A veces encontramos algo que nadie más en el mundo sabe. Por un instante, somos las únicas personas en el mundo que saben ese dato. Y después lo divulgamos y compartimos. Pero hay un momento en que uno se siente muy poderoso porque sabe algo que nadie más sabe. Porque siempre los problemas, siempre los temas de investigación son diferentes. Entonces, y cada vez que uno va descubriendo algo, surgen muchísimo más preguntas. Y todas esas preguntas nuevas que son, son siempre un reto y son súper motivantes para mí el tratar de encontrar nuevas cosas y de responder esas preguntas y siempre quedan inquietudes o cabos sueltos. Y tratar de atar todos esos cabos sueltos es para mí muy apasionante. Y además de eso, obviamente, viendo también el aporte que se puede hacer a la sociedad, que es clave. Bueno, creo yo, me considero, al menos yo personalmente, me considero curioso. Me considero que cuando encuentro algo que me interesa profundizar, que no estoy conforme con la respuesta o que no estoy conforme con el procedimiento que se está siguiendo, en ese momento mis preguntas surgen y en ese momento yo trato, o he tratado a lo largo de mi carrera profesional y de mi carrera universitaria, trato de encontrar los recursos, los medios, las personas, los textos, para tratar de encontrar una respuesta a esa pregunta. Ahora, generalmente lo que me ha pasado es que las respuestas me han llevado a plantearme más y nuevas preguntas y eso ha hecho que prácticamente tenga durante cierto tiempo una o varias preguntas moviéndome, motivándome por un largo tiempo. A mí siempre me apasiona investigar, siempre. Desde que yo estaba en la carrera, mis primeros trabajos desde cuarto semestre de la carrera eran nada más y nada menos que con veneno de escorpión. Y siempre me gustó, primero, la ciencia es muy divertida porque uno hace cosas diferentes cada año. Y segundo, me encanta investigar porque me gusta no hacer lo mismo y me gusta buscar el porqué de las cosas. Entonces es súper interesante, es muy retadora y me encanta la ciencia. Primero, ser miembro de la universidad, porque un universitario no solamente que aprende cosas, sino que también genera conocimiento, crea cosas. Y en ese proceso uno puede lograr el estado más alto del conocimiento que es justamente su creación, comprender fenómenos. En el área de la salud, por ejemplo, es algo maravilloso conocer cómo es que funcionamos, cómo es que nos enfermamos y cómo podemos resolver esos problemas a través del estudio, a través de las ideas, a través del pensamiento abstracto que se obtiene por el desarrollo mismo del saber. Realmente me encanta. Es un estilo de vida para mí, así que realmente con eso debo decirlo, es lo que me gusta. A mí me gusta investigar para buscar soluciones a problemas y encontrar nuevas formas de ver el mundo, la gente y todo lo que nos rodea. Curiosidad. Es avanzar, descubrir. Disciplina. Buscar. Descubrir, innovar, crear. Curiosidad. Descubrimiento. Búsqueda de la verdad. La observación. Es un estilo de vida, es un trabajo.